¿Qué cabello extraño? El pequeño trailer. De la nueva versión. Oh, my God. Esto es Scaramouche. Prefierta a film. Ahí está. ¿Está la Yaro? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Yaro? ¡Oh! ¿Qué es? Sí, un poco. Eso fue bueno. ¡Oh! ¡Ah! El gracias. ¡Qué cabello pasada! ¡Qué cabello pasada! ¿Para qué cabello? ¿Para qué cabello? ¿Para qué cabello? ¿Qué es? ¡Mira tarde, Halloween, eh! ¿Aretáqui? ¡Hártense que es un poquito tarde! ¡Espera! ¡Espera! ¡Acaba lo que le han pedido! ¡Qué cabello! ¡Sinco! ¡Flexiguen! 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 ¿Qué vas a poder ver dentro de mi plan? ¿Declare? ¡Dotore! ¡Flexiguen! ¡Que grande! ¡Esta, que es grande! ¡Mátalos a todos! ¡Los días por ciento Poder ¡Yo la música ha quedado en el colegio! ¡Oh! ¡Hace esto! ¡Oh! 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 ¡Esta es esto! ¡Oh! 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 ¡Qué bonito se ve las habilidades, tío! ¡Qué bonito se ve las habilidades, tío! ¡Qué bonito se ve las habilidades, tío!